Buenas a todos, soy Tres Giorgis Bernieri, y hoy hablaremos del alca gigante. El alca gigante, Inginus inpenis, es una especie extinta de abechar adri y forme de la familia Alcidale. Fue la más grande de las alcas. A diferencia de las especies actuales de alcas, la gigante carecía de la capacidad de vuelo, aunque era una buena nadadora y buceadora. A finales del siglo XVI ya había desaparecido de la Europa continental. Durante algunas décadas sobrevivió en Islandia. Se extinguió por completo a mediados del siglo XIX. El alca gigante también se denomina alca imperial, gran pingüino o simplemente pingüino. Originalmente, la única ave que recibía este nombre, derivado del galés pingüín, que significa cabeza blanca, haciendo alusión a las dos manchas blancas que presentaba en la cabeza, era el alca gigante. Posteriormente, los marineros y exploradores de los mares antárticos, en su mayor parte británicos, norteamericanos y escandinavos, comenzaron a llamar también pingüinos a las aves no voladoras del hemisferio sur, hasta entonces conocidas como pájaros o patos bobos, debido a su fuerte parecido externo fruto de la convergencia evolutiva. Desde sus regiones de cría noratlánticas, el vibraba muy al sur, pues mediante restos prehistóricos se ha detectado su presencia en Florida y Gibraltar. Esta especie se encontraba difundida en la época romana a lo largo de las costas del océano atlántico, desde Florida a Groenlandia, Islandia, Escandinavia, Islas Británicas, Europa Occidental y Marruecos, viéndose también en todo el mar Báltico y más raramente al oeste del mar Mediterráneo. Los ejemplares adultos tenían alrededor de un metro de altura y llegaban a pesar 5 kilogramos. El plumaje era negro en las alas y la espalda, cuello y cabeza. A los lados de ésta destacaban dos manchas blancas, pengüin significa precisamente cabeza blanca en gaélico, del mismo color que el abdomen. Las patas eran oscuras y palmeadas, y el pico, usado para arponear peces bajo el agua, era muy robusto, razón por la cual los escandinavos la conocían como Heirfuglogarifoul, que significa abelance en español. El rasgo más distintivo de éstas aves era su incapacidad para volar, fruto de su adaptación al museo. Formaban parejas que incubaban un único huevo extraordinariamente grande, 13 centímetros de longitud y 400 gramos de peso, sobre los acantilados o las playas durante la época de reproducción. Sufrió una intensa persecución por caza, recolección de huevos y plumas y agotamiento de su alimento por la sobreexplotación pesquera. Su incapacidad para volar y lo apetitoso de sus huevos, 13 centímetros de longitud y 400 gramos de peso, y carne las hicieron un apreciado alimento y unas presas perfectas ya en la prehistoria, como demuestran varios yacimientos paleolíticos. Facilitó su caza que eran aves confiadas. A finales del siglo XVI ya había desaparecido de la Europa continental. En América del Norte solo ayudaba al norte de Nueva York. Los naturalistas del siglo XVIII describen su sabor como atroz, pero parece que los marineros no tenían un paladar tan exquisito, y paraban a menudo durante sus viajes para aprovisionarse de su carne y, sobre todo, de sus huevos. Cuando Nimeo logró la especie, inicialmente como alca en Penis, en 1758, el alca gigante era un animal sumamente raro en Europa, incluso en islas del Mar del Norte donde un siglo antes abundaba. En 1790 se capturó un ejemplar en Kiel, lo que causó gran extrañeza por ser el único visto en el Mar Báltico en años. Hacia 1800, la especie ya se había extinguido en Norteamérica y su distribución se reducía a Islandia. Sorprendentemente, mientras el ave se extinguía en el resto del mundo, las alcas abundaban por cientos en algunos lugares de Islandia, como la isla de Geirfuglasker, a donde se dirigían con frecuencia los marineros para aprovisionarse de carne, pero debían pagar antes la mitad de lo que cazasen a las cercanas iglesias de Kirkebobri o Skala, que controlaban el acceso a las rocas de la isla, azotada también por fuertes marejadas durante todo el año. Peligrosidad y poca rentabilidad mantenían a salvo a las últimas alcas gigantes, de tal manera que algunos años, ni siquiera arribaba allí un solo barco. Su suerte cambió durante las guerras napoleónicas, cuando dos barcos arribaron allí en 1808 y 1813, esta última vez en plena época de anidación, y se cobraron cientos de aves y huevos, sin respetar los privilegios de las iglesias cercanas. Para colmo, un terremoto hizo desaparecer la isla de Geirfuglasker bajo las aguas en 1830. Las alcas imperiales emigraron a otros lugares de Islandia, donde no se habían visto en años, y fueron cazadas igualmente, e incluso apareció una, casi muerta de hambre, en las costas de Irlanda. La isla de Eldeig, cerca de la desaparecida Geirfuglasker, se convirtió en el hogar de las últimas parejas supervivientes. Una vez tan sumamente rara despertó entonces el interés de todos los coleccionistas europeos, que pagaron cantidades cada vez más desorbitadas, por hacerse con una piel o un ejemplar disecado de alta gigante. En 1840, los manieros de la zona informaron de que la población había desaparecido después de varias expediciones furtivas. En 1844, Carl Siemsen, de Reykjavik, persuadió al pescador, y acalmó a Conarson para realizar una última expedición a la isla, pues había oído que en Dinamarca, ofrecían 100 coronas por un solo pellejo de alta gigante que pudieran encontrar. A Conarson desembarcó en el D y el 2 de junio junto con otros tres hombres, y dos días más tarde consiguieron divisar entre las gaviotas una sola pareja de alcas en su nido. Las mataron y ya no se volvió a tener noticia de ningún otro ejemplar vivo. Varios museos de Europa y Estados Unidos conservan plumas, huesos y huevos de alcas gigantes, especialmente de la cosecha de 1830-1831. El último ejemplar vivo fue visto en 1852 en Terranova. Hasta acá llega el video. Recuerden decir cuál criatura quieren que hable para el próximo video, ahora sí. Recuerden darle like y suscribirse. Adiós y cuídense.